Pase, venga, yo le digo una cosa, hermano, vea, esto es un vallenato Ay, hombre Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo Papá Ahí, mamá, esto me pa' que lleve Si tengo de superhéroes lo que Juana te va a llenar Ahí, mamá, que quieren la muerte Ahí, mamá, un movimiento plebe Ahí, mamá, esto me pa' que lleve Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata y quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo, papá Ay, compadre, Juané Ay, compadre, Laro Oye, Vallenato 2030 Y te quiero con el alma Ni val es solo tuyo Mi corazón no es solo tuyo Yo te quiero con el alma T stack en el alma Bien, dime Ver el alma